Nosotros apenas tenemos dos meses de estar aquí, ya hemos empezado con muchos proyectos de mejoramiento de calles principales que se requerían de empachamiento gracias a los materiales que nos lo da obras públicas. Hemos también estado trabajando en lo que son recolección de chatarra, porque hay muchos criaderos del mosquito. El mosquito está fuertemente en el corrimiento, el dengue, ya tenemos fallecido, entonces hemos trabajado fuertemente en eso. Estamos esperando los pagos de inversión que no se le ha dado a ninguna de las juntas comunales todavía. Esperemos y tenemos la fe de que eso venga para nosotros poder meter proyectos de acera, de cuneta, de vereda, de puentes peatonales y trabajar en lo que es los apoyos sociales. Este corrimiento tiene siempre de cuatro a cinco sepelios diarios. Es bien difícil, bien difícil esa situación que se da y nosotros tenemos que hacerle frente. Sí, entonces el llamado a la comunidad también, nos pendiente a lo que es los reembolsos, como usted lo acaba de manifestar, para entonces llegar a iniciar lo que es parte de las necesidades y los proyectos y garantizar los compromisos que se tienen. Así mismo es, así mismo, nosotros estamos trabajando con funcionamiento solamente, con funcionamiento. Los pagos de inversión no se han dado, que son los pagos que nosotros podemos hacer para proyectos, no han llegado. Así que esperemos que eso se dé para poder empezar a hacer proyectos en la comunidad, aunque ya hemos estado trabajando en lo que son descentralización o descentralización en lo que es programa de PIO. Ya nosotros hemos hecho consulta ciudadana para techar un par de canchas en el corrimiento y también estamos esperando una licitación ahí por más de 500 mil dólares en concreto para hacer todo lo que son las aceras en el corrimiento, debido a que se requiere mucha acera en el corrimiento el 24 de diciembre para que el peatón no tenga que caminar por la calle, sino de manera más segura.